HCH SUCESOS Bueno, lo único que les puedo decir, doña Amalia Ortega Flores nació en 1920, un 4 de marzo de 1920, se casó con don Luis Cárcamo, procreó 11 hijos, somos 67 nietos, 47 bisnietos, 33 tatarañetos, y así sigue la cuenta porque ya no dejo de contar. Ella ha sido una persona emprendedora aquí en el lugar de Río Vijao, y lo único que les puedo decir, ella fue la que nos dio la vida a nosotros, los hizo crecer, los hizo dar, ayudó a esta familia, y ha sido una señora muy humilde dentro de la localidad. Ella ha participado en cada una de las ceremonias de la Iglesia Católica, ha sido muy católica, ha sido una de las pioneras de este pueblo, de la cementera de Río Vijao, como de todo el pueblo aquí que radica en Vijao. Este fue nuestro resumen de noticias, desde el municipio de Choloma Cortés, en Cámaras Edición, Kerin Trejo, Rogelio Trejo, para HCH Televisión Digital.